Abro la puerta, mija, que llegó diciembre En este diciembre que está por llegar, con mi negra linda yo quiero bailar En este diciembre que está por llegar, con mi negra linda yo quiero bailar Traigan aguacientes, cerveza y anís, para que pasemos esta noche feliz Traigan aguacientes, cerveza y anís, para que pasemos esta noche feliz Y esta pata cortica como baila de sabroso, vea como baila de bueno, por Dios Santísimo Desde el 24 quiero parantear, hasta el 6 de enero, que felicidad Desde el 24 quiero parantear, hasta el 6 de enero, que felicidad Traigan aguacientes, cerveza y anís, para que pasemos esta noche feliz Traigan aguacientes, cerveza y anís, para que pasemos esta noche feliz Ya ve, vaya, que vete, ese no, ese no, si es que hermosura mujer A ver pues la lechona, la latín y los muñedos Aquí nos mandamos con aguacientes Desde el 24 quiero parantear, hasta el 6 de enero, que felicidad Desde el 24 quiero parantear, hasta el 6 de enero, que felicidad Traigan aguacientes, cerveza y anís, para que pasemos esta noche feliz Traigan aguacientes, cerveza y anís, para que pasemos esta noche feliz A ver, Samuelito, brincaíto, viejo querido Y el brincaíto también va para los amigos de Versailles A ver, en los bailes sabrosos ¡Gracias! 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 Gracias.